Con deseo escrito en alto, que rueda ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué María la llora, ya lo sé Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y no me sentí, y siente lo que llevo dentro es abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada tía Es tu guión La vida mía Me enfoques, me dirigues, ponen las ideas Deja la apariencia y no me sentí, y siente lo que llevo dentro ¡Viva band! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!